¿Qué se va a hacer al interior? Pues miren, en ese tema, por respeto obviamente a la familia, va a ser lo más breve posible. Primero, pues es una situación lamentable, obviamente que a nosotros nos duele, nos puede que gente buena caiga en una situación que además ni siquiera entendemos el porqué, dado que es una persona que estaba en el ámbito administrativo. ¿No? Sin embargo, bueno, pues esto sigue, los demás hechos y datos ya los trae la... Alcalde, sin embargo, esta es la segunda ejecución que se da casi de la misma forma similar que era de Castañeda, tal no iban explotados, tal no iban la unidad de la administración rumbo a su casa, ¿no? ¿Hay un chivo despietario al interior de la corporación? No, bueno, yo no puedo ver bajo esas circunstancias, ¿no? Ni puedo comparar una cosa con la otra. Primero, pues porque uno era administrativo y el otro era operativo. Son circunstancias totalmente distintas. Pero independientemente de eso, pues nosotros estamos ahí, siguiéndole en la chamba, ¿no? Sin embargo, Alcalde, si viene a ser un reto directo a la administración pública municipal. Yo creo que... Por parte de estos delincuentes. Yo creo que la delincuencia de manera permanente está retando, no solamente a los municipios, sino al Estado y a la Federación, ¿no? Esta circunstancia creo que ya se ha visto en reiterada su ocasión. Alcalde, pero el puesto de Paulina es un puesto estratégico para el interior de la administración y comentaba el secretario que ni siquiera él tiene un vehículo brindado, ni pues el Paulina venía solo. ¿Se van a reforzar ahí la seguridad de los puestos estratégicos, de los mandos superiores para evitar este tipo de ataques? Pues en realidad hay un Estado o una instrucción que se dio desde hace tiempo, que es para que la mayor seguridad. Pero sin embargo, mira, es bien claro que cuando quieren ir por Tibán, a nosotros esto no nos va a detener, seguiremos trabajando. Y es bien claro el definir que en nuestro ámbito de competencia, y lo vuelvo a reiterar, va a seguir siendo como hice el compromiso, de disminuir el índice en los delitos del fuero común y ojalá pronto tanto la Federación como el Estado asuman la función que les corresponde. Gracias por ver el video.